Buenos días mis niños, ¿cómo se encuentran en la mañana de hoy? Espero que muy bien, en compañía de sus padres con mucha salud. Hoy en la clase de lenguaje vamos a trabajar un tema súper entretenido que son las adivinanzas. Muy bien, ¿qué son las adivinanzas? Las adivinanzas son acertijos, son acertijos que vienen en forma de rima, muchos de ellos describen o puntualizan características de un objeto, de un animal o de una situación específica y de esta manera permite que alguien, una o varias personas puedan pensar a qué se está refiriendo. Por eso se llama adivinanzas, por eso se le llama también acertijos. Las adivinanzas tienen ciertas características que la hacen diferente a un cuento o a una fábula y son las siguientes. Son dichos populares, ¿qué quiere decir? Que forman parte de la cultura de un pueblo, de un país, de una zona específica y que vienen en forma de versos, que tienen rima, son frases cortas pero muy puntuales. Son juegos de ingenio, ¿qué quiere decir esto? Juegos para pensar, juegos que nos permiten desarrollar la creatividad en un momento determinado. Sirven también para divertirnos y precisamente desarrollar ese pensamiento. Y también tenemos que su objetivo aparte de divertir, también es entretener en un momento determinado. Podemos hacer competencias de adivinanzas con nuestros hermanos, amiguitos y de esta manera ver quién tiene más chispas para poder conocer y adivinar lo que se nos está preguntando. Muy bien, te voy a dar unos ejemplos de adivinanzas. Vamos a ver, escucha y vamos a ver si adivinas. Somos verdes y amarillas, también somos coloradas. Es famosa nuestra torta y también puedes comerlos sin que estemos cocinadas. ¿Qué será? Vamos a pensar. Muy bien, la manzana. Excelente. Vamos a ver, lleva un abrigo amarillo y largo. Si quieres comértelo, tienes que quitártelo. ¿Qué será? Vamos a pensar. Vamos a pensar. Muy bien, el cambur. Excelente, mis niños. Vamos a ver aquí una última adivinanza para ti. Zumba que te zumbarás. Van y vienen sin descanso. De flor en flor, trajinando y nuestra vida endulzando. ¿Qué puede ser? Muy bien, las abejas. Muy bien, mis niños. Espero que haya sido de tu agrado esta clase. Recuerda enviar tus evidencias a la página del colegio y sobre todo practicar y divertirte mucho con este tema. Desarrolla tu creatividad y nos vemos en una próxima clase.